El actor estadounidense George Clooney ha elevado su voz para defender a su amiga Meghan Markle. Clooney ha criticado con dureza la forma en que está siendo tratada la duquesa de Sussex de apenas 37 años, desde que entró a formar parte de la familia real británica y comparó su situación a la de la fallecida en 1997, princesa Diana. Están persiguiendo a Meghan Markle por todas partes, la han perseguido y ha sido maltratada, afirmó Clooney a los reporteros en una rueda de prensa. El actor agregó, ella es una mujer que está embarazada y está siendo vilipendiada y perseguida de la misma manera que lo fue Lady Di. La historia se repite. Es importante recordar que Diana de Gales murió en un accidente de carro en 1997 en París, cuando era perseguida por un grupo de paparazzi. Sin embargo, Clooney no es el único amigo que ha salido en defensa de Meghan Markle. Cinco mujeres que forman parte esencial del círculo íntimo de Meghan han hablado en los últimos días. Una de ellas afirmó para un medio internacional. Meg se ha sentado en silencio y ha soportado mentiras y mentiras. Nos preocupamos por lo que esto le está haciendo a ella y a su bebé. Es incorrecto poner a alguien bajo este nivel de trauma emocional y mucho menos cuando está embarazada. ¡Suscríbete al canal!